18 de septiembre de 1968 El ejército ocupó esta noche la ciudad universitaria. El operativo militar fue ejecutado por unos 10.000 soldados que llegaron en carros blindados de asalto, jeeps, camiones y automóviles al mando de los generales José Hernández Toledo y Gonzalo Castillo Urrutia. La ocupación se inició hacia las 10 de la noche. De inmediato los soldados se distribuyeron por las instalaciones para detener a quienes en ellas se encontraban. Fueron arrestados alrededor de 1.500 estudiantes, maestros y padres de familia, entre ellos la profesora Ifigenia Martínez, directora de la Escuela Nacional de Economía y un anciano con su nieto de tres años. Para ocupar la rectoría fue roto un cristal de la puerta de entrada. El secretario general de la UNAM, Jorge Ampudia, entregó las llaves y simbólicamente la institución a un teniente no identificado. Cerca de la Facultad de Filosofía, un soldado disparó a las piernas e hirió a un joven que, aterrorizado, se alejaba de los blindados. En la Torre de Humanidades había desde el inicio del movimiento un magnavoz por el que se difundían llamados informes y música. Los responsables se identificaban. Esta es Radiofilosofía y Letras, transmitiendo desde Ciudad Universitaria, primer territorio libre de México. El alto parlante siguió oyéndose hasta cerca de las diez y media de hoy, cuando los soldados lo desconectaron. Algunos cuentan que en ese momento se oía un disco con la voz de León Felipe y otros afirman que era el himno nacional. Nadie fue detenido ahí. Más o menos a la misma hora, XCUN, Radio Universidad Nacional Autónoma de México, cesó sus transmisiones. A las once de la noche, frente a rectoría, había cinco carros blindados y 24 transportes militares que habían llevado ahí a los detenidos. Estos fueron obligados, con las bayonetas caladas, a mantener sus manos en la nuca o a acostarse con los brazos extendidos. Cinco soldados arriaron la bandera que el rector había izado a media hasta el 29 de julio. Los arrestados se levantaron para entornar el himno nacional y lanzar vivas a México y a la UNAM. Enseguida recibieron la orden de volver al suelo, mientras los militares mostraban a los periodistas una caja de botellas de refresco con estopa, asegurando que se trataba de cocteles Molotov. De inmediato, ordenaron a reporteros y fotógrafos que salieran de Ciudad Universitaria, la que estaba totalmente rodeada por la tropa. Más allá del cerco militar, incontables personas esperaban ver salir a sus compañeros y parientes. A las diez y media de la noche, la Secretaría de Gobernación entregó un boletín del que provienen los siguientes extractos. Varios locales escolares, edificios propiedad de la nación destinados a un servicio público, habían sido ocupados y usados ilegalmente por distintas personas para actividades ajenas a los fines académicos. Estas han ejercido el derecho de plantear demandas, pero también, casi desde el anonimato, han planeado y ejecutado actos antisociales y posiblemente delictuosos. Desatendieron además las exhortaciones del rector y otros funcionarios, desacatando su legítima autoridad y arrogándose la representación de todo el magisterio y el estudiantado del país y aún del pueblo entero y coaccionando a maestros y alumnos que quieren laborar y se han visto imposibilitados para hacerlo. Y continuó el comunicado emitido por la secretaría que encabeza Luis Echeverría. Se ha esperado con toda paciencia que volviera la cordura y se restableciera la normalidad, pero esto no sucedió. Las autoridades universitarias carecen de medios para restablecer el orden en sus planteles y ejercer el derecho de regirlos sin interferencias ajenas y con plena autonomía. Es facultad y obligación del gobierno mantener el orden jurídico general que incluye el orden interno universitario en todo el territorio nacional del que también la universidad forma parte. Por tanto, hubo necesidad de hacer uso de la fuerza pública para desalojar de los edificios universitarios a las personas que no tenían derecho a permanecer en ellos, para hacer su entrega a la brevedad posible a los funcionarios correspondientes, restablecer la autoridad interna y salvaguardar la autonomía, ahora sí violada por quienes han interferido en el ejercicio de las facultades de sus órganos de gobierno e impedido el cumplimiento de la elevada función pública de nuestra máxima casa de estudios. Así termina el documento entregado por la Secretaría de Gobernación el día de hoy, 18 de septiembre de 1968, después de la ocupación por el Ejército de Ciudad Universitaria. Hoy las fuerzas militares dijo el gobierno han restablecido el orden en la ciudad.